El aforado vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ahora mismo está en el ojo del huracán, en la medida en que tendrá que afrontar desde el punto de vista legal lo que el Supremo decida. Hoy, como aforado que es, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón ha elevado al Supremo una exposición de motivos para que sea investigado el vicepresidente del gobierno, como saben, por delitos graves. Fíjense ustedes, delitos de revelación de secretos con un agravante, el agravante de género. Fíjense ustedes qué paradoja, siendo su compañera la ministra de Igualdad. El delito de daños informáticos y el delito de denuncia falsa. Ahora el Supremo tendrá que decidir, efectivamente, si investiga, si imputa por estos tres delitos que el juez García Castellón acredita en su exposición de motivos al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Y si así es, ¿va a aplicarse el señor Iglesias la misma vara de medir que le ha aplicado al Partido Popular durante estos años? ¿Va a dimitir? ¿Le cesará el señor Sánchez, que aparentemente no va con él? Hoy, de momento, le ha amargado ya esa presentación de su cuadro macroeconómico y sus propuestas para hacer frente a la reconstrucción con las ayudas europeas. Porque esta es la noticia que manda hoy, claro, en el panorama nacional. Estamos hablando, además, del vicepresidente del gobierno de España, con delitos que, según el juez Castellón, fíjense, les voy a leer textualmente, suponen que faltó a la verdad en su declaración en sede judicial, construyendo un relato en el que aparecía como víctima de una persecución política. O sea, falseó la realidad. En este contexto, en el que Pablo Iglesias Turrión ve en la aparición de los archivos DIN A2 y DIN A3 una oportunidad para lograr un rédito electoral aparentando ser víctima de una actuación del señor Villarejo. O sea, todo mentira, una falsedad con el fin de hacerse la víctima. Él y Podemos. Y decir que era víctima de las cloacas del Estado. Y eso le sacó un rendimiento político. En la campaña electoral tuvo su rédito, su rédito electoral, evidentemente. El análisis de estos hechos, dice García Castellón, permite concluir que el proceso se usó de forma fraudulenta por el señor Iglesias Turrión para tratar de lograr algún tipo de ventaja electoral pese a conocer el carácter falsario de las acusaciones que pretendía sostener, logrando además, al acusar al señor INDA, en este caso al director de OK Diario, la paralización del fallo que pendía en la sala primera del Tribunal Supremo. Delitos graves son los que el juez García Castellón le imputa y que ahora tendrá que confirmar el Supremo para poder juzgarle, en la medida en que antes tendría que pasar, lógicamente, por el suplicatorio oportuno en el Congreso de los Diputados. Insisto, la palabra y la pelota están en manos de Sánchez, por un lado, como presidente, y del señor Iglesias para aplicarse a sí mismo la vara de medir que le ha aplicado al Partido Popular. ¿Dimitirá si el final es imputado por el Tribunal Supremo? Esa es la pregunta que dejamos en el aire. ¡Gracias! ¡Gracias!